Ya, no te corras, quiero saber por qué te vas a Brasil. ¿Y quién te invitó con gastos pagados? Ahora, ¿cómo vas a pagar esa invitación? Es como pensión soto. ¡Ay, por Dios! No, en el campo decían, esto no es pensión soto. Mira, punto uno. No, 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 punto uno. Estoy de luto. Ya, estás de luto. Estoy de luto, sigo de luto. Menos mal, amiga, que estás de luto. No cruza la puerta de mi casa, pero yo hace dos años atrás, o más, tres, dos o tres años, cuando se acabó la pandemia, me junté con ex compañeros míos de la escuela en Chicago en Pipa. ¿Cuando te fuiste a estudiar? Claro, pero pasaron muchos años, los tres tuvimos matrimonio fallido, los tres nos hicimos íntimos amigos en Chicago. De hecho, la mamá de mi amigo fue a Chicago a verlo, yo compartí con ellos, con su familia. Éramos súper yuntas. El punto es que pasaron pandemias, matrimonios y cosas, y nos dijimos ya, juntémonos en una parte donde, porque Scott tiene que venir de Escocia, mi otro amigo venía de Chicago y yo venía de Chile. Quedamos en Pipa. Pipa queda norte de Brasil. Se escucharon en Pipa. ¿Es una islita chica o no? No. Es un lugar maravilloso Brasil. ¿Tú conocés? Yo no conozco, te he dicho que es precioso. Es como un pueblito turístico al sur de Natal, donde es súper taquillero y súper hippie chic. Es como bien en Pipa. Hay una energía muy especial en Pipa. Sí, po. Es un cuento bien especial. ¿Cuál? Energía. La energía que hay ahí es muy buena. Pero es como una isla gay. Hay mucho gay. Hay mucho gay en Pipa. No. Para no ir, porque es que voy a... Ah, y ella es la giradora. Ya, pero cuéntame. Será que tú te aburrís tanto con los gays. Ya, no, me encantan, me encantan. Además, son muy buenos amigos. Ya, cuéntamos. Pero es que lo que estáis diciendo, lo que estáis diciendo, me lo habían dicho, es que tiene mucho que ver con lo que todo... Porque sí, parece que en Pipa hay una energía. No hay mucha cosa. Está todo muy mezclado. Oye, es todo muy gay friendly o pet friendly o hetero friendly o como lo queráis. Y eso lo hace aún más glamoroso, para mi gusto, más amigable. Hay dos playas bien lindas. Una de los surfistes y la playa de los golfinhos, que es la de los delfines, que es la caga. Y... La de los surfistes donde ustedes van a vitrinear. No, yo no tuve tiempo de vitrinear en Pipa. Por lo que tengo que ir. En Brasil se vitrine en cualquier parte. No hay que ir a una playa. Y además, yo el día que llegué a Pipa conocí a Mateus. Mateus es el mejor amigo de mi amigo, que me lo presentan. Y tuvimos un cambio de luces ferro y tuvimos un romance... Y el que te invita ahora. Sí, pues. Y tuvimos un romance tórrido que duró 11 días, que fueron los 11 días que yo dormí en Pipa. ¿Cuánto, 11? 11. Ah, 12. 11. No, no pienso que eres a ordinaria. Se dice así. Por favor. Ya vamos a tener una visita internacional y tiene que comportarse, niñito. O sea, tú llegaste y pasaste 11 noches con él. Y espérate, lo más divertido que yo nunca dormí en el hotel donde nos quedábamos, pues siempre dormí en la casa de Mateus. Y mis amigos, mis amigos me decían, pero mis amigos estaban con COVID. Los dos se infectaron, se contagiaron con COVID. Y nada, tuvimos, fue un romance muy lindo, pero... ¿Y tiene buena casa este caño allá? Él es hijo de los empresarios. Miren, este es Pipa, amigos, en su casa. Oye, qué lindo. Es la playa de los corpillos, la que está en forma de C. Para allá. Todo eso se... Bueno, y en una de esas lomas... ¿En qué parte conociste a este niño? ¿En qué parte me llegó? O sea, se concentró el amor de toda esta playa. No, fue todo... Lo que pasa es que él tiene una pousada que es un hotel boutique en la entrada de Pipa. Y detrás de esta posada hay una especie como de mini parcela, que es una selva, básicamente, donde él tiene una casa sin muros. Ah, tiene lucas, tiene lucas también. Mucho, sí. Es de familia, ¿plausos? Es un hombre de una familia muy... ¿Pero él hace algo o vive de los dos papás? Él le lleva los hoteles al papá. Si el papá tiene 22 hoteles en todo, ahora sí. ¿Y? Una cadena de 22 hoteles. Bueno, y tuvimos este romance que fue... Hace dos años. Hace dos años, pero el romance duró eso, porque después yo me vine a Chile, y amor de lejos, amor de pendejo. Ya, porque empezaron a whatsappear, sí. En algunos casos, habla por ti, no más. Sí, es que tú te vas a ponerlo en Buenos Aires, sí. Ya, también es válido, sí, pero a mí no me resultaba eso. Y él quería un poco que yo fuera a ver los San Pablo Carrero, y yo decía, pero está bien, yo te voy a ver a San Pablo, pero ven a verme tú a Santiago también. Ya. Para que tú conozcas mi realidad aquí, básicamente misológico, y bueno, ha pasado el tiempo, ha pasado el río. Ya. O sea, tú mientras estabas en tu relación estable, que dura muy poco, tú te whatsappeás con este tipo, el brasilero, ¿no? O sea, para los cumpleaños, para las Pascuas, buena onda. Lo que pasa aquí, la demás... Ustedes son así igual. No, 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 no. No, no, no. No. Tú nunca, ustedes nunca... Lo que pasa, perdón, el brasilero por sí es muy suelto de cuerpo, y todo esto, como ustedes. Como, no, habla por ti. Ivonia. Ivonia, perdón. No se ha caído raja, Raquel. No, perdón. Ustedes siempre mantienen, los mantienen vigentes. Pero si tú tienes un amor que no te exige, ¿por qué tienes tú que exigir o tratar de ser más positivo? Lo que pasa es que uno llega a una edad que es distinto a la forma de encontrarse con una persona. Para mí hay tres cosas que son distintas. Este, este y el de allá abajo. Y el de allá abajo. Entonces, de repente, es una cosa terapéutica. Pero, en general, el brasilero le gusta pasarlo bien, y la gente, tanto mujeres como hombres, viene carnaval y todo, es fiesta, 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 y después pasó. Ahora, es una gracia que este personaje todavía se acuerde. De ti. Tenga todavía saudachi de vos, y que era un encuentro. Es que me hagas que saudachi, me encanta esa palabra. Lo que está haciendo Mateo es que es terminando con subir un hotel boutique súper lindo en una de las lomas de pipa, de las que no estaban recién ahí. Muéstrenos más lugares de pipa, señor director Chaváquez. No, 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 sino... Es bonito, sí, ¿ah? Sí, es que son la parte... Esas son como rocas, como piedras, no es... Esa es la playa todo amor, que es la... No es la parte más bonita. Ah. Esa es la imagen de la zona más linda, ¿no? Esa es la playa todo amor, que es súper rocosa. Medio popular, ¿no? Ahí casi me desnuqué, huevana, te juro. ¿Haciendo qué? Me imagino. Es medio popular un poco, ¿no? ¿Ah? Es un poquito popular, de oro. Es que esta imagen de la zona más bonita. Es que pipa es popular, pero todo en la ciudad es popular. Sí. Lo que pasa es que, bueno, aquí entro en el proyecto de mi amigo. De la posada. Que es una posada hotel boutique, que son ocho mini tiny house, puestas en la mitad. ¿Qué significa tiny house para la gente? Que son casitas chicas, que son mini departamentos, que uno los arrienda, más que Airbnb, una especie de hotel, pero en vez de pieza, tú llegas a una suite, que es como casa con baño, con comedor, con todo. Perfecto. Para familias chicas o para gente. ¿Y la comida te la llevan o tú uno prepara ahí en...? No sé, porque cuando... Bueno, ahí quiero entrar y ahí fue el nexo que tuvimos estos dos años. Él estaba empezando a hacer con el arquitecto, el decorador y todo eso. Y yo, la típica maricona, y andaba, ay, qué bonito el lino, ay, qué chola las copas, qué bonito el soplado del vidrio, mira el posavasio, y me empecé a fijar, me dice, ¿por qué te fijas tanto en esas cosas? Porque soy detallista. Soy galey. Y se empezó a... Claro, no soy cola. Claro. Hacerlo más corta. No, 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 pero a él le llamó la atención mi gusto y mi estética. Sí, yo creo que... Bueno, o sea... Ya. Oye, anda ahí. Ando, ando. Anda ahí, amorosa, amiga. No, ya, pero sigue, pero sigue. Está muy entretenido, sí. El punto es que enganchamos mucho, más que empotarse conmigo yo con él, que fue cierto, o sea, nosotros nos gustamos mucho, y fue un romance súper lindo de esos días. A él le encantó mi ojo como arbitrario para ir hablando de los linos, de la calidad, los cubiertos, los individuales que iban a ver en el carro de la suena. Pero, por lo que estás diciendo, dos hombres así eran como dos amigas, pues. Como ya, ¿qué hora fue la pasión? Pues estaba hablando del lino y del vaso y del Ikebana. Y ahí es donde empezó la pasión, la segunda noche que salimos a comer. Ahí está buena esa pasión. Porque la primera noche quedó la escoba, al día de... Te entregaste al tiro. Pero en cuerpo y alma. ¿Para quién? Es que tú te mueres el bombón que... Sí, pero igual demora... No, pero demorate un poquito. ¿Querís que te lo muere? A ver, muéstramelo, porque yo tengo buen ojo. Sí. Siempre le he hecho, no te conviene, no me duran de dos semanas. Está en Castel de Chile, publicado, de hecho, búsquenlo. Y está escrito, porque yo esta historia la escribí cuando fui. Esto fue en el 2022. La historia de... Busquen el Castel de Chile, para el timeline para abajo. Jordi, tú no aprendes nunca con las experiencias. Acuérdate que con el otro, también habían sido pololos cuando joven. ¿Se reencontraron? ¿Y cuánto duraron? Nada. Pero si yo con Mateus ahora me voy a juntar en Barra de Tijuca, es... ¿Y cómo aceptas un pasaje todo pagado a cambio de qué? Porque aquí quiero entrar directamente en mi capacidad de seducción. La primera noche ya, pum, fuego artificial, olvídate. ¿Cuál es de todo eso? Mucho más abajo, mucho más abajo. Es de 2022, imagínate. ¿Con todo eso hay andado? ¡No, mujer! Esa es mi página de retrato. Castel de Chile. Pero a ver, más abajo, a ver, quiero conocerlo, más abajo. Bueno, el punto es que la segunda, la primera noche pagó, es el todo, ¿verdad? La segunda noche fuimos a comer, yo quería ceviche, fui a una ceviche, y a peruana exquisita no, no, ese es mi amigo Tomás Chorrelles, no. Mucho más abajo, ahí está la India, olvídate. Ya. Y la segunda noche fuimos a la cevichería, yo pegué una botella de vino blanco, Ceviche, o sea. Y de repente le pidió la cuenta al garzón, voy a pagar la cuenta, me dice, ¿pero cómo vas a pagar tú? Él no estaba acostumbrado que un hombre nunca le pagará la cuenta, porque como él es el adinerado, y siempre andaba con... ¿Cafiche? Con cafiche, básicamente. Y aquí como que me dijo, nunca un hombre me ha pagado la cuenta, bueno, le dije, será la primera vez, porque ellos no se van a aceptar. Ah, pero tú ya... Si tú pagas esta noche, pago y día yo. Sí, pero tú ya habías... Ya habías averiguado el currículum de él, haber gastado, no sé, 300 dólares en un invierno de futuro. Ya invirtió el caballo, invirtió a una inversión. Y el momento es que le dije, desde ese momento le dije, si tú quieres relacionarte conmigo, entiende que yo soy un hombre asalariado, que tengo mi independencia, y que no voy a aceptar que tú siempre me estés invitando, porque también soy hombre. Él le encantó. Sí, le encantó. Y de hecho me dijo, me dijo, nunca me habían tratado, como en el fondo me gustaba que me trataran, pero nunca me había tratado. ¿Y qué hablan? ¿De qué? ¿Puertuñol? Inglés. Ah, inglés y portugués. Él me ha enseñado mucho portugués. ¿Te ha enseñado portugués? Se abusó todo eso. Oye, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? El 20 de mayo. El 20 de mayo. Espérate por ahí de verdad. A ver, ¿cómo es el muñeco? Esos dos también dije, todos del club Disney. Sí, pues. Señora, no mire nada, porque no tenemos nada que hacer ahí. No se fue en La Habana. No está en La Habana. No, más allá. Ya, pero sigue, ya. Y tu amor, ¿tú sigues con tu amor argentino? Sigo con mi amor argentino. Te ha durado harto. Me ha durado, fíjate, porque amor de lejos. Porque no se ven seguidos, debe ser. Pero nos hablamos tres veces al día, conversamos y lo pasamos bien y es bonito. Qué maravilla. Es feo, el pololo de Willy es feo. Me gusta la gente fea. Pero ¿quién alguno está alto del partido para decir feo, feo puede ser un atributo? Es que es medio feíto, pero debe tener algo, ¿no? Agüete que me funaron por decir que mi perra era negra y fea y para mí... Se funaron por eso. Pero bueno, me hicieron... Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Cuando dije que la niña... Antes, más abajo. Bueno, deberías... ¿Por qué no buscáis tu celular? Pero ser feo de repente es un atributo... Y ahí, ¿cómo te dijo? ¿Te vas a ir a la casa de él? No. Él tiene que ir a Barra de Tijuca a recepcionar la remodelación de uno de los hoteles chicos de su papá. Entonces me dice, te propongo, porque como supo que yo estaba soltero, te propongo que nos juntemos en Barra de Tijuca y aprovechamos de irnos dos días a una finca que tienen cerca de Bucio. Bucio está cerca del río. Y si no es lo que tú piensas. Ya, espérate, ahí está Mateos. Arriba, arriba del río de Osefrista. Él es Mateos. Ah, el que está tapándose la boca. Abajo la topacio. El que está debajo la topacio. La topacio en colores, el que está... Él. A ver. Él es Mateos. Él. Medio camino a Pelequén. No, no. Ah, no. ¿Cómo que? ¿O no? ¿O no? Está con el pelo mojado. Está bien. Está saliendo de la piscina. ¿Qué edad tiene él? 47. 47. �ר. to. señor arr downtown. ¿ECCHANIAL? ESPANIAL. ¿CURCÊL? Ú. ESPANIALします. ¿ICAMI? ESPANIAL MUNDEL ESPANIAL ESPANIAL business card. Demande y Atención. ESPANIAL 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 ASAMPHIA ESPANIAL 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 ESPANIAL